Por teatro clásico español se entiende todo el que se desarrolla a lo largo del siglo XVII. Desde la creación por Lope de Vega de la llamada o del modelo de nueva comedia, hasta el desbordamiento de los discípulos de Calderón, un desbordamiento ya barroco, que penetra prácticamente en el XVIII y que son fundamentalmente Zamora y Cañizares. Es la época de máximo esplendor de nuestra dramaturgia. Un esplendor que viene fundamentalmente de la mano de grandes poetas como pueden ser fundamentalmente Lope y Calderón. Pero también hay otros muchos dramaturgos porque es una época de máximo auge. Vamos a hablar aquí en este programa de ellos y de otros muchos que por supuesto no citaremos, pero que también están presentes y que colaboraron a ese gran siglo de oro de nuestro teatro español. La estabilidad del teatro como un hecho cultural que es, está muy ligado a un sitio permanente donde se lleven a cabo estas representaciones. ¿Dónde se hacían las representaciones antes de que surgieran estos corrales de comeria y cuándo surgen? Muy bien. Durante mucho tiempo las representaciones se hicieron o bien dentro de las iglesias o a la salida de la iglesia en tablados o en la calle. Es decir, tenían un carácter circunstancial, esporádico. Se asociaba a la fiesta de un patrón, a una celebración, pero no tenían un carácter duradero, un carácter estable. Entonces, el hecho decisivo para poder hablar de teatro como hecho cultural regular, como hecho cultural comercializado, se produce cuando se crean unos lugares específicos para la representación, ¿verdad? Esto se produce en España a lo largo del último tercio del siglo XVI, cuando comienzan a surgir una serie de lugares específicos para dar representaciones teatrales que reciben el nombre de corrales de comedias porque, curiosamente, imitan los lugares en que antes, de forma esporádica, se daban esas representaciones, ¿no?, que eran en los patios de las casas. Entonces, es curioso que cuando se construye el corral de la cruz y cuando se construye el corral del príncipe, se imita exactamente esta estructura de los antiguos patios de vecindad, en lugar de crear un lugar específico con unas características específicas teatrales. Y luego, otra cosa que supongo que no estaría establecido como ahora, ¿las representaciones a qué hora empezaban? Por ejemplo, cuando llegaba el público, las obras estas de Tirso, de López, de Calderón, cuánto tiempo estaban en cartel, y bueno, ¿cómo era un poco la asistencia de este público a los corrales? Sí, es muy interesante lo que preguntas, porque la forma de ver teatro ha variado ostensiblemente a lo largo de la historia. Hoy estamos acostumbrados a asistir en silencio a una representación, asistir reverencialmente a una obra de Tirso en un teatro actual, pero, sin embargo, el ambiente de la representación en el siglo XVII era enormemente bullicioso, enormemente jaranero. Había una serie de técnicas para echar abajo una obra, como, por ejemplo, en una pieza de Alarcón, que enterraron una redomilla en el patio de olor maloliente, con lo cual hizo que todo el público saliera y abandonara la representación. Era la forma de pateo, entonces. Sí, 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 pero Cervantes, por ejemplo, nos habla de que sus comedias no habían obtenido pepinos ni otras cosas arrojadizas, lo cual quiere decir que existía esa costumbre. Pero bien, sobre lo que me decías acerca de la hora de comienzo, de la permanencia en cartel, que son aspectos centrales, para entender nuestro teatro clásico, bien, había una variación según la época del año, porque hay que pensar que el corral estaba descubierto, no tenía techo, ¿no? Entonces, no son iguales las condiciones climatológicas de un agosto tórrido en Madrid que de un invierno, pues, habitualmente frío, ¿no? Solían comenzar en invierno a las dos de la tarde, en primavera a las tres, y aún podía retrasarse el comienzo en verano. Las puertas se abrían, las puertas del corral se abrían bastante antes, para que, sobre todo, los espectadores que asistían de pie a la representación pudieran coger mejor sitio, también porque el teatro era un lugar de tertulia, un lugar de galanteo, un lugar de encuentro, entonces no bastaba con el tiempo de la representación, sino que iba rodeado de todo un ambiente previo en el que se iba, en buena medida, a ligar, a ver a las damas, y las damas a ver a los damos, ¿no? Entonces, convertía todo esto el teatro en un lugar de encuentro social, insisto, en un lugar de... dentro del ambiente madrileño, era una forma de salir de casa, era una forma de ver a los demás. La permanencia en cartel, que me preguntabas, bien, es un problema extraordinariamente complejo. Tirso de Molina decía muy agudamente que, como mucho, una obra estaba en cartel 15 días y que, a los dos años, creo que decía dos o tres, no recuerdo, estaba sepultada en legajos, quiere decir, se estaba muerta ya, no existía. En cambio, el profesor John Berry, por ejemplo, ha hecho un estudio de alternancia en los ingresos y él parece llegar a la conclusión que cada cuatro o cinco días solía cambiarse la comedia en... solía cambiarse el cartel, ¿verdad? Pero hay un estudio muy reciente del profesor Santorrens, de la Universidad de Burdeos, estudiando concretamente el teatro en Sevilla, en el que nos dice que, a lo largo de la semana, había dos estrenos, uno de comedia nueva y uno de comedia vieja, y permanecía cada uno tres días. De forma que, al estreno de la comedia nueva, asistía una gran cantidad de público, mientras que al estreno de la comedia vieja, es decir, de una comedia que ya se había representado antes y que se reponía, asistía mucho menos... mucha menos gente, ¿verdad? Pero lo que quisiera insistir, es un aspecto curiosísimo, este ritmo de renovación de la cartelera implica un ritmo enorme de producción, un ritmo enorme de creación, una demanda, ¿verdad? Es como una economía de locomotora, ¿verdad? Tira de los escritores. Eso hace que Lope tenga que escribir con rapidez, que se cree una escuela en torno a Lope, en definitiva, obliga a producir en un número excesivo, diríamos hoy, piezas teatrales, porque el ritmo era vertiginoso, el ritmo de cambio era vertiginoso. ¿Cómo era un corral de comedias del siglo XVII y el público, sobre todo el espacio del espectador, las localidades, cómo funcionaba todo aquello? Ah, sí, eso es fundamental, que me lo preguntes para entender el teatro del XVII. Bien, cuando se acota un lugar específico para la representación, es decir, se establece un espacio cerrado dentro del núcleo urbano, un espacio que ya tiene una puerta, que hay que pagar para entrar a ese espacio, inmediatamente surge el problema de jerarquizar ese espacio, ¿verdad? Entonces, es verdad que al teatro del XVII asiste todo tipo de público, ¿no? Desde el rey al último de sus servidores, pero asisten rigurosamente separados, rigurosamente jerarquizados. Curiosamente, la jerarquización no es tanto por problemas de comodidad como de rango social. Me voy a explicar ahora mismo. Teníamos, en primer lugar, estamos en un patio de comedias, ¿verdad? El Corral de Almagro, que es un corral que nos da una idea exacta de cómo eran en el siglo XVII. Junto al escenario había una fila de bancos, pero de esto voy a hablar después, voy a comenzar por la localidad más económica. ¿Esta era la más barata? Y además estaba tal y como está aquí, sin ningún tipo de asientos ni de nada, ¿no? Había una valla, que en Madrid solía ser de hierro, podía ser un poste, etcétera, unos postes, que se llamaba de golladero y que separaba rigurosamente este espacio de este espacio. Aquí asistía, digamos, el pueblo común, criados, servidores, los artesanos, cuando podían ir al teatro. Era la localidad más barata. Y piensa, por ejemplo, para que te des una idea de hasta qué punto llegaban las cosas, la diferencia podía ir de 1 a 17. Es decir, en 1615 venía a costar unos 24 reales, perdón, 24 reales, 24 maravedíes. Maravedíes. Que no llega a un real, porque un real tiene 34 maravedíes. Venía a costar esto la entrada de pie en el patio. Mientras que la entrada a un aposento, que vamos a ver inmediatamente después, llegaba a 17 reales. Con lo cual la diferencia, aunque a la aposento... Brutales, brutales, ¿verdad? Brutales, brutales. Aunque a la aposento pudieran entrar varias personas que entraban. La diferencia era absolutamente selectiva. Entonces, muy brevemente, una estructura jerárquica de un corral de comedias se atenía a lo siguiente. Entrada más barata, de pie en el patio, para la gente en común, de todo tipo de sectores, incluidos los que entraban gratis, incluidos los pícaros, soldados, etc. De ahí pasamos a una entrada específica para las mujeres, que era la cazuela. En los teatros de Madrid podía haber dos cazuelas. Entonces, a la cazuela asistían todo tipo de mujeres, excepto las damas nobles, que podían ir a los aposentos. Y, curiosamente, en Sevilla, como demuestra algún estudio reciente, a veces las mujeres se sentaban también en los bancos. Pero esto parece que no era característico de Madrid. La cazuela era, pues, la localidad típica, característica para la mujer, que sentía una gran atracción por el teatro, como nos muestran muchos testimonios de la época. Una localidad superior dentro de esta jerarquía de que estamos hablando estaba constituida por bancos y gradas, que era quizá la localidad típica de burócratas, de gente en torno a palacio, incluso de pequeña nobleza, de comerciantes. De ellos nos dan muchos testimonios los costumbristas, los viajeros extranjeros, etc. Ya de los bancos y gradas pasamos a lo que podríamos denominar las localidades distinguidas, que estaban constituidas por los aposentos altos y bajos. Ya hemos hablado de 17 reales. Bueno, podríamos manejar otros precios, pero basta como testimonio para saber lo que costaba esta localidad. Era una localidad casi exclusiva de la nobleza. Era una localidad que suponía una auténtica jerarquización dentro del Corral de Comedias. Aunque no olvidemos, y esto es algo que hay que tener presente, que la nobleza tenía sus propias representaciones, las particulares, pero solía asistir a la representación. Y a veces incluso el rey asistía al Corral de Comedias. Pero entonces habitualmente lo hacía en una localidad, con una celosía, para que nadie supiera si el rey estaba o no estaba en la representación. Por fin, en este rápido vistazo que tenemos que hacer, habría que hablar de las localidades oficiales, municipales, para autoridades, etc., que tenían el derecho de entrar gratis al teatro. Una localidad que solía situarse encima de la cazuela, era un aposento. Y luego es curioso que para los intelectuales, para los curas, para los otros escritores, había también una localidad privativa, que se llamaba Tertulias o Desvanes, porque precisamente se hacía Tertulia en ellas. Y además es curioso que tenían derecho de asistir gratis a la representación los poetas, muchas veces para críticas, la obra de sus colegas. Muy a grandes rasgos, esta es la estructura jerárquica de un Corral de Comedias, contando además con otro elemento, y es la población que entraba gratis al teatro por la fuerza. Todos los reglamentos, todos los costumbristas, los testimonios de época, nos habla de esta auténtica plaga, que era la gente que se colaba al teatro. En todo caso vemos que tiene un peso en la vida urbana, y sobre todo vemos que cuando se cierra un espacio, como decía, ese espacio se jerarquiza. Sobre el teatro existían una serie de, digamos, de reglamentos que controlaban su propia organización, me refiero a la administración económica, a la administración de funcionamiento, número de compañías, etc. Pero más que esto me interesa el control, la reglamentación que podríamos llamar cultural, intelectual. Entonces, sí, cada comedia antes de ser representada, había que dar la censura, se censuraban incluso los entremeses, las piezas menores que acompañaban a la representación, y, bueno, López fue censor, Tirso fue censor, y no podemos decir, como alguien ha dicho, y además algún buen amigo mío, que después se liberaba en el teatro, ¿verdad?, y que allí podían hacer lo que querían. No, porque hay alguien en el teatro también para controlar si lo que se ha suprimido se dice o no se dice. Bien, voy a hacer una última precisión. A medida que nos alejamos de la corte, quizá los controles se relajan, ¿verdad?, con los cómicos de la legua en una representación, en un pueblo por ahí perdido de España, puede que los controles se relajaran, pero había un mecanismo de censura y un mecanismo que funcionaba, como por otra parte, funcionaba para la poesía y funcionaba para la novela y funcionaba para todos los otros géneros. José María, estamos acostumbrados a leer a Tirso, a Calderón, a López, o, bueno, en todo caso, a ver las representaciones de nuestros clásicos, pero desde la interpretación del director de escena actual, el de hoy. Pero, ¿qué era lo que veía el público cuando venía a ver esas representaciones en el siglo XVII? Muy bien, como estamos precisamente en un corral de comedias, puedo mostrarlo sobre la fachada, el grave problema que tenía, vamos, yo siempre he interpretado la escenografía del XVII así, era luchar contra la fijeza de una fachada que está siempre ahí, ¿verdad? Recuerda que el teatro en el teatro griego ocurría igual en el teatro romano, pero usted piensa, vamos, piensa lo que significa para un escenógrafo, para un autor, el tener siempre fija la fachada al fondo. Entonces, yo entiendo la escenografía del teatro del XVII como una forma de violentar esta fachada, o de aprovechar esta fachada. Entonces, creo que hay dos formas de servirse de ella. O bien utilizarlo en un plano realista, entonces, si una escena nocturna requiere una ronda, puede aparecer la dama en el balcón, en las puertas pueden utilizarse para entrar y salir, en ese rápido arrastrar de pies, como alguien ha definido nuestro teatro clásico. Pero, ¿qué pasa cuando hay escenas que ocurren en lo alto de una montaña o en la abundante comedia geográfica, escenas que ocurren en el cielo? Entonces, se utiliza simbólicamente la fachada, se violenta mediante la utilización simbólica. Entonces, las escenas que suceden en lo alto de una montaña pueden ocurrir en lo alto, es decir, en la balconada, con lo cual, la disposición espacial alto-bajo sirve para, en este caso, indicar escénicamente una localización. Cuando incluso hace falta una escena que ocurre debajo, una escena de infierno, puede utilizarse la trampa del escenario, precisamente, ¿verdad? Y entonces se prolonga, como ves, en un alto, un bajo, que sería el nivel de la calle, y un debajo, que sería el infierno, sería otro espacio. Pero hay un procedimiento que a mí me resulta extraordinariamente apasionante de violentar la fachada, que es utilizar la apariencia. Y además hay testimonios de la enorme afición que sentía el espectador del XVII hacia las apariencias, ¿verdad? Estas puertas, tanto las de abajo como las de arriba, o ventanas también, podían estar cubiertas por una cortina, entonces, al descorrerse súbitamente, mostraban un nuevo espacio escénico, habitualmente para contenidos mitológicos, simbólicos, pero lo que me interesa es que es una forma más violenta, espectacular, de violentar la fachada. Se crea un espacio escénico nuevo. Y la gente sentía una gran atracción por las apariencias. Bien, pero también hay que preguntarnos qué ocurría aquí en el tablado donde estamos, ¿verdad? Bueno, podía haber piezas recortadas, decorado, no eran muy habituales, podía haber rudimentaria maquinaria escénica, el bofetón, que era un poste que giraba súbitamente y servía para cambios de personalidad, etc. Y las tramoyas, para subir y bajar personajes, a veces eran muy aparatosas, pero pronto se distinguió entre comedias de apariencia, de gran espectáculo, etc., y comedias normales, que no requerían gran utilización de maquinaria. Pero me estás hablando del espectáculo de los ojos. ¿Qué pasaba con el espectáculo del oído? Porque nuestros clásicos se escribían en verso y supongo que habría ahí un ritmo, unas cadencias. ¿Cómo era? Es fundamental esto porque además enlaza con la escenografía también. El teatro del siglo de oro es un teatro en verso, es un teatro de sonoridad, es un teatro muy rico de matices. El espectador a veces captaba estos matices. Pero es que incluso en el plano escenográfico, a veces el verso, la palabra, sustituía lo que no podía mostrarse visualmente. Yo hace mucho tiempo que estudié el problema del decorado verbal y la acción verbal en Lope de Vega, de forma que cuando quería crear un espacio mágico para el amor garcilasiano, etc., acudía a la palabra, porque la palabra llamaba a la imaginación y decía mucho más que la escena, ¿verdad? Entonces había una acción y un decorado verbal. Pero además, además, nuestro teatro del siglo de oro, como te decía hace un momento, es de una riqueza de verso, de una combinación estrófica, de utilización de lo oculto, lo tradicional, lo popular, de forma que es también un auténtico espectáculo para los oídos, ¿verdad? Y bueno, y las obras que se representaban eran comedias, pero en aquella época también existían otros géneros, como las mojigangas, las loas, los entremeses. En este sentido, ¿qué se representaba en los corrales de comedias?